El ministro de la STIC, Mauricio Liscano, visitó Barranca Bermeja y en su recorrido por la ciudad hizo presencia en el evento de premiación de la convocatoria Abre Cámara 2023, cuyo ganador fue la serie barranqueña contra la corriente. Historias como la de lucha, una historia acá de Barranca Bermeja sobre un pescador que termina siendo asesinado por defender los intereses de la comunidad y para nosotros significa contar estas historias de verdad es muy importante. Ellos son los protagonistas, nosotros simplemente promovemos una industria que realmente es muy importante para el país y que tenemos muchas posibilidades de contar nuestras historias y no olvidar lo que ha pasado en Colombia. En este conversatorio se dio el reconocimiento a una producción de ficción basada en hechos reales que narra la historia del líder pescador del corregimiento El Llanito, Lucho Arango. Muy emocionado, realmente es una producción de calidad, se ve increíble, la voy a ver toda, desafortunadamente tengo que ir, pero los felicito, verdad, muy impresionante. A este evento se le suma al ser el primer lanzamiento realizado fuera de la ciudad de Bogotá en convocatoria Abre Cámara, en el cual se espera seguir posicionando a Barranca Bermeja en la producción audiovisual a nivel nacional, con historias significativas de la región. Puede participar pymes, organizaciones sin ánimo de lucro, afrocolombianas, ROM, etcétera, está abierto desde el 13 de marzo hasta el 3 de abril, puede participar cualquier producción colombiana, tenemos 27 mil millones para esta convocatoria. Invito a todos los barrancabermeños, santandereanos que participen, ya tres producciones de Barranca Bermeja se lo ganaron, es posible que participen, tienen mucha calidad audiovisual aquí. Ya son tres las producciones barranqueñas ganadoras de esta convocatoria, la más reciente contra la corriente, una serie que a partir del 18 de marzo hasta el 21 de marzo podrán encontrar en Enlace Televisión.